Déjame contarte una historia compuesta por miles de grandes historias de lucha, constancia y voluntad por salir adelante de manera honesta y cooperativa. Es la historia del esfuerzo conjunto de amas de caza, agricultores, ganaderos, profesionistas, estudiantes, micro y pequeños empresarios y niños. Esta es la historia de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, Caja SMG. Todo inició en 1960 en el Gruyo Jalisco, con un puñado de hombres y mujeres entusiastas, bajo la coordinación inicial del señor cura Librado Gómez Preciado, de la parroquia Santa María de Guadalupe, de donde la caja tomó su nombre. Aquellos primeros 32 socios, entusiastas, disciplinados y comprometidos, construyeron contra viento y marea los sólidos cimientos de lo que hoy es esta gran empresa. A lo largo del tiempo, la caja siempre fue un protagonista activo y propositivo del movimiento cooperativista, logrando destacar de entre las cajas pertenecientes a la Confederación Mexicana, al ser la primera, en 1969, en alcanzar un millón de pesos en ahorro y en tener su edificio propio. Fue considerada la caja más grande del país por los siguientes 12 años. En este periodo, se recibió la visita de Monseñor Pío Gaspari, representante del Secretariado Vaticano. Gracias a la iniciativa de sus directivos, se creó una cooperativa de consumo y se promovió la creación de otras cajas populares en la región suroccidente de Jalisco, como la caja Cristóbal Colón en Autlán, San Isidro Labrador en El Limón y Nuestra Señora de Tonaya en Tonaya. Como fruto de la cooperación e inquietud de sus socios y directivos, en nuestra institución se probaron muchas ideas que mejoraban y hacían más eficiente el servicio a los socios, mismas que después se replicarían con éxito en muchas cajas hermanas. Podríamos decir que esta era una especie de laboratorio cooperativista, del que se obtuvieron muchos frutos para el movimiento. Por ejemplo, contabilidad mecánica, el establecimiento de los cuatro programas básicos de educación, ahorro infantil, escuela de capacitación, red de comunicación y proceso de afiliación, la celebración de asambleas seccionales, establecimiento de sucursales, la figura del gerente, programas de círculos de estudio, manual operativo sobre la estructura de las cajas populares, que se tomó como prototipo en la federación, etc. Innovaciones que tuvieron éxito y que fueron aplicadas por muchas cajas del país, después de haber enviado delegaciones, para ver cómo se hacían las cosas en el grullo. Servir de ejemplo cuesta porque implica más responsabilidad, pero es muy satisfactorio, decía la entonces gerente, la señorita Elisa Díaz Esqueda, a quien le tocó conducir la operación de la Caja Popular Santa María de Guadalupe durante 18 años, de 1966 a 1984. El señor Horacio Ramos Beas ocupa el puesto de gerente de 1984 a 1986, relevándolo en el cargo, el licenciado en Administración de Empresas José Armando Curiel Moreno, quien es actualmente el director general de la institución. El país ocurrieron muchas devaluaciones, periodos de inflación y terribles crisis económicas. A pesar de todo, la cooperativa salió adelante, fortalecida y consolidada como una institución confiable y conveniente para sus asociados, beneficiados con los servicios y la estabilidad que les brindaba su caja, que además permitió contribuir con donaciones y acciones trascendentes para la educación, el deporte y la calidad de vida de su comunidad. Por disposición oficial, en 1983, la Caja cambia su nombre legal por el de Caja Popular Estanislao García Espinosa, AC, y en 1999 cambia a Caja Popular Gruyense, AC. Después, ese mismo año, y de conformidad con la nueva Ley de Sociedades Cooperativas, vuelve a tomar su nombre original, Caja Popular Santa María de Guadalupe, SCL-DCB. Sin embargo, finalmente ya en este siglo, a partir del proceso de autorización ante las autoridades reguladoras, no se pudo seguir utilizando el nombre original, debido a que ya estaba registrado por otra caja, quedando actualmente como Caja SMG, las iniciales de Santa María de Guadalupe. El siglo XXI, para Caja SMG, ha significado un reto constante para adecuarse a las nuevas y cambiantes circunstancias que suponen otras regulaciones, las nuevas tecnologías y economías globalizadas, donde nada es tan estable como antaño. Las tendencias cambian con mayor velocidad, la oferta financiera se ha multiplicado, y en general, las necesidades y demandas del sector de ahorro y crédito popular continúan transformándose. El Consejo de Administración acordó iniciar los trámites necesarios para obtener la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, misma que se obtuvo en julio de 2007, gracias a una rápida integración del expediente de solicitud por parte del equipo directivo. Con una visión de futuro, y en el marco de su 50 aniversario, se inicia en la institución un proceso de implementación de una robusta base tecnológica y nuevos procesos con la finalidad de apegarse a la ley, pero también para darle a sus socios un mejor servicio. Para el año 2010, se inauguran cinco servicios electrónicos, convirtiendo a la caja en una de las pioneras en el uso de estas tecnologías para sus socios. Asimismo, se da inicio a la implementación del Plan de Expansión, abriendo nuevas sucursales en otras regiones del país, y siguiendo su vocación de empresa solidaria, participó en la fusión por absorción de Caja y Limón en el año 2010 y el rescate de tres cajas hermanas que no podían seguir operando bajo las nuevas regulaciones, preservando sus ahorros y empleos y ofreciendo nuevos y convenientes servicios para los socios. Caja La Natividad en el año 2013, Caja Huejuquilla en 2017 y Caja La Asunción en el 2018. Caja SMG ha tomado el reto de la evolución total de sus formas y procesos, con el desafío que implica integrar los principios y valores cooperativos en los que se ha fundado y ha operado esta institución desde su inicio, así como su responsabilidad social, comportamiento ético y transparente, siendo parte del Pacto Mundial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU a partir del 2019. Caja SMG es una caja nacional con 57 sucursales, distribuidas en los estados de Jalisco, Nayarit, Yucatán y Quintana Roo, mismas que atienden a 51,122 socios. Actualmente ofrece a sus socios los servicios financieros de ahorros para socios, adultos mayores y ahorradores menores de edad, mismos que generan rendimientos. Préstamos a bajo interés y plazos convenientes de pago para financiar su negocio, la compra de su vivienda, proyectos agropecuarios, compra de automóvil, viajes o compras de consumo. Inversión a plazo fijo con muy atractivos rendimientos, con diversas opciones a elegir en cuanto a plazos y montos de inversión. Los socios de Caja SMG tienen acceso a servicios electrónicos para el manejo de sus cuentas como CajaNet, CajaTel y la app Mi Caja SMG, desde la que pueden tener el control total de sus cuentas. También la caja ofrece servicios de pago electrónico, como cajeros automáticos y tarjeta de débito de cobertura nacional, recepción de remesas internacionales, pago de servicios en sucursales como teléfono, cable y electricidad. En breve, a través de los portales electrónicos, también se podrá hacer el pago de servicios y realizar transferencias electrónicas interbancarias. A través de su portal oficial, CajaSMG.com, el usuario puede cotizar su crédito, hacer una simulación en la calculadora de inversión y conocer todos los productos financieros disponibles con más detalle, así como las últimas novedades de la caja. Otros beneficios que Caja SMG ofrece a sus socios son Servicio de protección al ahorro y al préstamo Apoyo a gastos funerales por $25,000 Descuentos en comercios afiliados Biblioteca y universidad virtual en sucursal El Grullo Vales de descuento en consulta médica, dental y de análisis clínicos en sucursales de zona fundadores Dispensario médico en sucursal El Limón Promociones y sorteos exclusivos para socios Actualmente, Caja SMG ha alcanzado el nivel 4 de operación, el máximo de acuerdo a la regulación actual. Cuenta con una cartera de $1,443 millones de pesos y un saldo en ahorros a diciembre de 2019 por $1,370 millones de pesos, activos por $1,684 millones de pesos, capital contable por $200 millones de pesos y un resultado neto de $35 millones de pesos. Proporciona empleo directo a 300 personas y cuenta con 9,031 ahorradores menores. Este, como puedes ver, es un relato que aún se sigue escribiendo. Cada socio ha contribuido y continúa aportando su parte en la conformación de esta gran historia que es Caja SMG. Saber atesorar esta herencia implica responsabilidad y obligaciones comunes que sustentan el beneficio compartido del cooperativismo. El deber de los socios actuales es seguir fortaleciendo su caja, a fin de dar a las siguientes generaciones la oportunidad de ser parte de esta historia de éxito cooperativo. que busca ser la auténtica banca social de México, con un modelo de servicio de banco universal con enfoque en balance social, que intenta hacer vida a los principios y valores cooperativos y la inclusión financiera. Caja SMG. 60 años de esfuerzo cooperativo. Caja SMG. 60 años de esfuerzo experimental y la inclusión financiera. Los socios. 77 años de esfuerzo crea en esa situación, los celos universitarios Bogotá a bicantar o Humanos para convertirse en jakieś 100 personas puntadas social. Gracias por ver el video